Vamos a hacer el server, hoy vamos a hacer, el título de hoy es mi primera casa, vamos a hacer una casa con mi hermano Y el server, ¿cómo se llama? Mi primera casa y con OCO Ya, entonces, a ver, si no sale ese nombre, entonces escribo Mi primera casa Casa Y solo es OCO, ¿no? Sí OCO Nada, eso no fue nada Eso fue mi padre Bueno, a ver si carga ¡Sí! Se lo unió ¡Sí! Se lo unió, pero no te apunta Mual las noticias, no tengo tantas armas A ver, lo tengo ¿Compraste? Uno, dos ¿Lo compraste? ¡No lo compraste! Después Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y seis ¿Dónde estás? ¿En qué casa? ¡Ahí sí! ¡No, papi! ¿Dónde estás? Ahí estás Ya sé en qué casa vamos a hacer, ¿no? Ya, estábamos Ya sé que... ¡Ay! Joan, me caí del juego ¡Te caíste! ¡No! ¡Te caíste! ¿Pero qué pasó? Nadie Ya llegamos a la casa para construir Vamos, vamos a construir ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! Ah, me olvidé ¡Ah! Ok, Joan, tú haces el segundo Tú haces el primer Tú haces el primer piso ¡Ay, puerta! ¡Me cita! Joan, tú haces el tuyo Tú haces el primer piso Y yo hago el segundo ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero voy a poner el árbol de Navidad Ya, hora de hacer el segundo piso Primero Pondré un espejo ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Decorando! Tú haces nuestra PC Tú haces el... Joan Toma la compu si quieres Yo dije que tú hagas el otro piso de abajo No, te estoy dando todo para que tú lo hagas Una a tu PC Ya, yo hago la cocina Sí Acá vas a la cocina Bueno, yo cosas a loturias Bueno, aquí es donde me voy a quedar Con el lugar ¿Cuál es? Ese es tu problema ¿Qué lugar más boring? ¿Boring? Y aquí Y aquí La PC 5 Qué guay ¿Qué haces arriba? Yo te estoy inspirando Estoy con la PC 5 No sé ¿Qué estás haciendo? No sé ¿Qué estás haciendo? Algo que no te interesa ¿Tú te interesa nada? Aquí está mi PC 5 Ya ocupas el nivel de Mario 9 ¿Quién hizo todo mal? Falta... Este es mi cuarto El tuyo es tuyo El tuyo es tuyo El mío es mío Nada de amarillo y puppets Nada de amarillo y puppets ¡Ah, no! ¡Viva mi cama! Yo sé hacer como... Amigo Esto no... Esto no vale nada Necesito... ¿Qué dice de los pros? Creo que yo sé Que construí casas pros Sí, como nada, crunch Crunch Tú no sabes nada, crunch Somos pros Y tú eres inglés Yo soy español ¡Ja, ja! ¿Qué te pasa? Yo no... Somos japoneses No, españoles No, españoles Somos españoles No somos... ¡Ah, anuncios! Ya, ignoren al John Su anuncio No pregunten No me es que soy un grichón ¡No te mates! No me cagas el juego ¡No te mates! ¡No! No, no estás... ¡No! Cortes comerciales Un anuncio Un anuncio Lo quitaré Gente ya ha vuelto Y desde que ustedes no estaban Desde que ustedes no estaban Acabo de... Mi hermano va a esto Y yo voy a mi cuarto Yo... No puse Porque a ti no te gustaba ¿Qué? ¡No sabe! ¡No sabe! Las plantas ¿Te gusta las plantas? Yo no me gustan las plantas ¿Y por qué quiero plantas? Toma tu armario Tú no tienes ningún armario ¿Por qué? Toma tu armario Voy a hacer... Ya voy a hacer... Ya, todas tus cosas Tienes que poner afuera algo Sí, sí, haz tus cosas ¡No! ¡No! ¡Se está atrapando! ¡No! No salí Sí, 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 haz tus cosas Sí, sí, haz tus cosas Ay, necesito... Ay, no, no, no Tengo hambre ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, estoy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no! Al final el propio Joan Les ponía un jumbo Yo les quería matarme Pero al final Venga y ponía Yo le voy a meter una cota ¿Qué es eso? Eso pasa por noob ¿Sabías que tú Te mataste a ti mismo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Noob! ¡Noob! ¿Por culpa del Joan Murió por este jumbo? Voy a dejar el avión ahí No me preocupes Jumbo Ya lo mató Ahora, ¿puedes parar? ¿Qué? Puedes parar Ya, voy a parar Hasta que... Ya, tú ya terminas Yo haré el tercer piso Tú Pero yo pensé que era tu zona Ay, me falta completar un coche Ay, no Necesito salir Twister ¡Sigue vivo! ¡Muy 24! ¡Es un robot de la nada! Ahora, ¿cómo lo vas a destruir? Ah, yo voy a poner con el escudo My Little Pony No, My Little Pony No vale nada Es todo una estafa Yo qué sé 100% de las películas de niñas Me digo, niñas Esto, odio las películas de niñas ¿Qué haces? Ahí estás Este es mi cuarto, Joan ¿Qué haces? Voy a matar esto ¡Ya toma! Yo lo maté Miren ¡Ah, se ha muerto! ¡Ah! Se ha muerto ¡Ya! ¡Vete de mi cuarto! ¡Muene, mule, mule! ¡Malá! ¡Salte! ¡Salte, salte, salte! Bueno Voy a... Voy a decorar esta parte de la... ¡Y toma tu silla de tu abuela! Ah, bueno Castigado porque la Navidad ya pasó Ja, 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 ja Bueno, yo haré esta parte Que sería la... ¡Siete minutos después! Pues... Aquí sería nuestro restaurante Muy cool Voy a ponerme un ba... ¡Bruaaaaaah! Bueno, vamos a ver Un restaurante bien ¡Bruaaaaaah! ¿Qué es esto? Yo no necesito un árbol de Navidad Esto es... Esto es mi cuarto ¡Restaurante peruano! Coman tacos Los pingüinos me la van a amascar o van a estar aquí Tortita Toda ¿Qué está? ¡Uy! El... Oye, el... Oye, ¿vas a contestar o no? ¡Ay! ¿Qué haces? Nada ¡Basta de...! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Eso es inusual! ¡Eso es privado! ¡Ya! ¡Deja de... ¡Deja de mirar mis cosas! ¿Y por qué? ¡Deja! 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 ¡Vete! 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 ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Por qué hay una silla! ¡Lo tiré de tu abuela! ¡Ah, gracias! ¡Te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Te voy a destruir tu PC! ¡Mi PC! No vas a ver lo que estoy poniendo Me vas a poner un mom no? Y que me vas a poner? Un giga chat? ¿Qué haces? Pinche una Me vamos a matar con eso Ya está lo maté Y tu para de poner moms en mi cuarto Y deja de poner moms en mi cuarto Esta es mi casa ¿Por qué tienes un gorila con? No, 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 nadie, dije ¿Por qué tienes un gorila con el? ¿Por qué tienes un gorila con el melón grande? No, 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 solo es de corazón Ah, y me da igual mis tevinos Mi tevinos existen ¿Qué está pasando? Yo no hice nada Estoy de chamba Estoy jugando con mis petardos Ya, ya está Ya reventé la cocina Cosas No Aréglala De nuevo debo ir a su casa Porque este enfermo A cada rato me mata Vamos Pan, vendo pan, vendo pan ¿Qué haces? ¿Por qué la TV está rota? Joan, ¿por qué mi casa está lleno de sillas? No lo sé Ya, voy a girar ¿Qué hiciste? ¡Ah, no! ¿Qué hiciste? No hice nada ¿Y por qué mi casa parece un bar? Ahora voy a girar ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi tele! ¿Y qué? Pero estaba ahí Toma tus sillas Ya, así lo pondré ¿Qué hiciste esa? ¿Cómo se hace? ¡No! ¡Un anuncio! ¡Tiene copyright! ¡Tiene copyright! ¡Tiene copyright! Toma Ajá Pobre Joan ¿Qué tal le puedo hacer de Venezuela? ¿Dónde está? ¡Venezuela! ¡No! ¡No! ¡Gorilas! ¡No! ¡Gorilas! ¡Gorilas! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¿Qué haces? ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Te muriste! ¿Qué? ¿Qué poniste? ¡Vamos a atacar al Joan! ¡No! ¡No! ¡Vos a hacer que se caja! ¡Vos a hacer que se me caja! ¡No te va a atacar! ¿A ti? ¿A ti? Entonces si dicen el Joan está de piso Te voy a poner una ganida de decoración, ¿ya? Ya, esa pequeña decoración te lo mereces Póndolo así como... Voy a matarte la mano ¿Por qué? Quieres que ir ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay! Pensaba que el José me dio ¡Ya déjame! ¡Deja mi casa! ¿Qué te hice ahora para que me hagas esto? ¡No! Estoy botando, no te pases ¡Déjale! ¡Déjale! Oye, el avión está delicheado ¡Oye, oye! ¡Déjale! ¡Oh, Ouija! ¡Tin, ti, ti, ti! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Déjale con estos tonterías! ¡A que no! ¡Oh, Ouija! ¡Que se van vigilando! ¿A qué? ¡A que! ¡Oh, Ouija! ¡Oh, Ouija! ¡Oh, Ouija! ¡Ah! ¡Es malo ver tu propia silla! Sacaste... Salió ahí... Salió fuego ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te disto! ¡Ah, no! Eso te pasa por tonto ¿No? ¿Yo qué hice? ¡Claro que estoy! A ver, a ver si soy pro... ¡Hola! ¡Yua! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Esa no es tu casa! ¡Esa es nuestro! ¡Mi casa! O mejor, ¡mi cuarto! ¡No te estoy viendo! ¿Qué hiciste a mi cuarto? ¿Qué hiciste a mi cuarto? ¡No te diste por... ¿Qué pasa? Por tirar muchos gorilas Este güey debe que sobrevivir ¿Poniste una cámara en mi cuarto? Oh, no No veo ninguna cámara, ¿no? ¡Vaya! ¡No! ¡Eso te pasa por... Ah, sí, sí, sí Si lo agregas más gorilas Se va a... Eso no me mereces vida ¡Uuuh! ¡Ya! Mira ahí, qué chico ¡No! ¡Eso te pasa por manco! Gente, me di cuenta que el video está durando mucho Entonces nos vamos a despedir ¡No! ¡Ponete! ¡Qué pones! ¡No! Hay que despedir ¡No! ¡Yo no puse! ¡Cortes, cortes! Adiós, gente Nos vamos a despedir Somos ya 20 suscriptores Espero que lleguemos a los 100 ¡Chao, chao, gente! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.